Pase, venga, yo le digo una cosa, hermano, esto es un vallenato Ay, hombre Se fue la plata y quedó la pena Por tanta rumba pa' olvidarte Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte Y ese besito que me diste en la boca Me trae la mente loca Porque tu corazón es libre y viajero Si yo por vos me muero Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto De Colombia para el mundo L-A-L-O A ti te saco un rato Raro, caro y no barato Por ti rescato un gas De Colombia para el mundo Acordate moralito de aquel día Que estuve este oro bien Y no quisiste hacer paranda Te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia Te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia En mi nota soy extenso A mi nadie me corrige En mi nota soy extenso A mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Mañana sábado Para tocar con Lorenzo Me lleva a él No me lo llevo yo Me lleva a él No me lo llevo yo Pa' que saca baila Ay, moralito A mi no me lleva Moralito A mi no me lleva Moralito, moralito Se creía Que era mi, que era mi Que me había ganar Y cuando me halló tocar Le cayó la gota fría Y cuando me halló tocar Le cayó la gota fría Al cabo y la compartía El tiro le salió mal Al cabo y la compartía El tiro le salió mal Al cabo y la compartía El tiro El tiro Y al tiro Le salió mal